Por ejemplo, dentro de las grandes críticas que se están haciendo precisamente a usted y a su gobierno, aparece por ejemplo Mario Vargas Llosa, el famoso escritor peruano, que obtuvo un premio Nobel. Tiene que hacer mérito ante sus patrones del norte, pues entienda eso. Y dice, por ejemplo, que Assange y Correa, si lo pone él, son tal para cual. Y las críticas que surgen aquí en el país y en el exterior, dice, el presidente Correa es la madre de todos los hipócritas, porque resulta que pregona la libertad de prensa y aquí adentro hay persecución, hay encarcelamiento de periodistas, esto es una dictadura, etc. Bueno, vamos viendo quién es el hipócrita, que me diga un periodista encarcelado. Para ver quién es el hipócrita, para que América Latina sepa quién es el hipócrita. Hay persecución, que me diga. O sea, aplicar la justicia a un periódico, a un periodista, es persecución. O sea, ¿cuál es la ley que dice que están por encima de la ley? Bien. Entonces, Inglaterra está persiguiendo periodistas, porque el caso Murdoch, ¿cuántos juicios no ha puesto? Entonces, Vargas Llosa escribe bastante bonito, pero le encanta hablar tontería, ¿no? Sin embargo, se entiende, tiene que hacer mérito ante sus patrones del norte. Señor presidente, ¿qué tal si escuchamos una nueva pregunta de la audiencia? Pero que quede claro, para que no le quede duda a América Latina, quién es el hipócrita. Que nos diga qué periodista está preso en Ecuador. Este es un Estado de Derecho. Aquí se persigue delitos, no personas. Si el delito lo cometió un periodista, qué pena. Pero ni siquiera así hay un periodista preso. Pero el hipócrita, los verdaderos hipócritas dicen eso, que las cárceles están llenas de periodistas y de medios cerrados. Usted sí sabe, esa fue otra noticia que dio vuelta al mundo. Son 20 radios cerradas por la dictadura de Correa. Usted sí sabe que estamos en un proceso de renovación de frecuencias exigido por la Contraloría. Se han renovado 254 frecuencias y 20 no fueron renovadas y fueron canceladas. Esas son las 20 radios cerradas, de las cuales casi todas eran radios musicales. Pero así es como se distorsiona en la noticia, para que vea quiénes son los verdaderos hipócritas. Entonces, ahora sí, señor presidente, nos vamos a la última pregunta de uno de los estudiantes universitarios. Adelante, por favor. Muy buenas noches, señor presidente de la República, Rafael Correa. Buenas noches, señor periodista Jorge Gestoso. Mi nombre es Lenín Franco. Represento a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Mi pregunta. El día domingo, en el diario español El País, se publicó un artículo donde el periodista Mario Vargas Llosa, en dicho artículo expresaba que la falta de conocimiento de lo que ocurre acá en el Ecuador. Y asimismo, pues, el desagrado de lo que es el desmonte del neoliberalismo en América Latina. Señor presidente, ¿cuál es su percepción y, obviamente, su opinión de lo que es esta campaña mediática? Bueno, lo que ya hemos hablado, Lenín, ¿no? Un saludo a la Politécnica del Carchi. Felicitaciones. Me mejoraron mucho en la última evaluación. Lo que ya hemos dicho. Si hay una campaña orquestada, por favor, o sea, tengan claro, chicos, que la justicia, en relación internacional, es la conveniencia del más fuerte. Como dijo Trasímaco hace 3.000 años. Y que los poderes mundiales tienen relación entre ellos. Lo ha dicho Jorge. Lo han denunciado. Personas como este periodista norteamericano. Poder militar. Perdón, uruguayo. No, no, pero el norteamericano marca. Ah, ok, perdón. El poder político, el poder financiero, el poder mediático, son parte de la misma argolla. Y cuando ven en peligro el sistema, se unen para aplastar a ese osado que ha tenido la audacia de cuestionar el sistema. Entonces tenemos ahorita una campaña nacional e internacional de estos negocios dedicados a la comunicación, no para, con argumentos, tratar de refutar el asilo a Julian Assange, sino para tratar de convencer al mundo que aquí hay una dictadura, que somos contradictorios, que no hay libertad de expresión, que si mientras se le da el asilo a Assange, un belorruso, está en la cárcel, las tonterías de siempre. Eso es, insisto, la mejor muestra de cómo estos poderes pueden tener discrepancias entre ellos, entre ciertos márgenes, matices dentro del sistema. Pero cuando ven a alguien que desafía el sistema, se unen todos para aplastar a ese alguien. Y sobre Mario Vargas Llosa, este señor tiene una doble moral, es decir, una doble moral, un doble discurso. Porque él escribió una carta muy fuerte contra el comercio, denunciando, Comercio de Lima, denunciando su falta de ética, su escarada intromisión en la campaña, favoreciendo a Keiko Fujimori contra Ollanta Humala. Lo denunció Vargas Llosa. Pero cuando él denuncia a la prensa, ahí es porque es un patriota que ama la verdad. Cuando uno denuncia a la prensa, es un dictador que no le gusta la libertad de expresión. Mire quién tiene doble moral. Ojalá que entendamos que la prensa latinoamericana no es como algunos pretenden, la idealizan, la mitifican. No son esos periodistas que arriesgan la vida buscando la verdad, sino más bien se parecen precisamente a uno de los personajes de Vargas Llosa. Una de sus novelas, porque a mí me parece un tipo muy limitado Vargas Llosa, porque escribe bonito. Se llama Cinchi, el personaje, y la novela es Pantaleón y las visitadoras. Vean lo que hacía Cinchi. Daba clases de moral a un radiodifusor, era un vulgar chantajista. A ese personaje se acerca más la prensa latinoamericana que al idealizado periodista que arriesga la vida persiguiendo la corrupción política. Antes de irnos entonces, señor presidente, repetimos que se está dando una conversación a través de Twitter. Por ejemplo, quisiera apreciar, no quiero generalizar, hay periodistas honestos, hay buenos medios de comunicación, pero también a esa prensa corrupta, chantajista, que con su poder busca someter al resto, que se parece bastante a Cinchi, personaje de Pantaleón y las visitadoras. Que de alguna forma es lo que denuncia. Sí la ha leído la novela, ¿no? Por supuesto. Muy lindo. No, no, Vargas Llosa a mí me enseña muchísimo, porque un tipo tan limitado que puede escribir tan bonito, sorprende. No, no, Vargas Llosa.